El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariego, recibió a un grupo de pobladores del municipio de Huicstán para dialogar sobre algunas peticiones que presentaron y quienes manifestaron su respaldo al gobierno de Rutilio Escandón. El funcionario señaló que en un año de arduo trabajo realizado por el gobernador del estado, se ha avanzado en grandes temas que se venían arrastrando desde la administración pasada. Dijo que abrir las puertas de la Secretaría General de Gobierno ha permitido que exista una eficaz comunicación con los habitantes para estar al tanto de sus necesidades. Indicó que así como el presidente Andrés Manuel López Obrador está pendiente todos los días de lo que acontece en el país, en Chiapas, Escandón Cadena se ha encargado de hacer lo propio para generar el bienestar de los chiapanecos. Por su parte, los habitantes de Huicstán expresaron su voluntad para coadyuvar con este gobierno en la construcción de la gobernabilidad y reconocieron en el secretario general de Gobierno la sensibilidad para abordar la problemática de la entidad y apostar en todo momento al diálogo en la búsqueda de soluciones. Señalaron que el pueblo de Huicstán se suma a las acciones del gobernador del estado, al reconocer que los pueblos indígenas ocupan un lugar importante en la agenda política y al considerar que pueden ser partícipes en la ruta transformadora que les permita caminar hacia la equidad y justicia. 10. Noticias.